Lunes 29 de septiembre. Chicos, de verdad parece como en viernes. Es un lunes, estamos arrancando la semana. Ay, qué quincena. Con razón están todos los chicos aquí en el foro, con esa emoción y energía. Nosotros también estamos con muchísimas ganas de contarles todo lo que pasó en esta gala de domingo, la quinta gala del show de los sueños. Tenemos emociones increíbles, pero vamos a ver este video rápidamente para que después comentemos todo lo que vamos a tener hoy aquí en el show de los sueños día a día, solo por escala. Y algo que se ha comentado desde ayer y lo tenemos que comentar aquí también, porque fue como, digamos, la sal y la pimienta del programa. Fue una discusión, un pleito que tuvieron Amanda Miguel y Lupita Alesio. Estaban ahí hablando y de repente una interrumpió a la otra, luego la otra interrumpió y se dijeron de cosas. Y tú que estuviste ahí, Johanna, backstage y que pudiste meter, ¿qué te dijeron? Yo me reí mucho, pero... ¿Cómo se te... Yo me reí mucho porque dije, no puede ser. Pero el mismo no que yo dije, lo dijo todo mundo. Lo estábamos viendo, y además a mí me preocupa ese abanico que tiene Amanda. Dije, en algún momento le va a dar... Un abanicazo. No, bueno, y ahí sí, se arma la de Troya. Pero de verdad, estábamos viendo... Yo estaba junto a Amadita. A mí lo único que sí me da miedo es que sí están muy juntas. Entonces, no sé si las dos tienen un temperamento fuerte. No vaya a ser... Por favor, les pedimos ante todo la cordura. No queremos golpes en el escenario de Televisión Nacional, pero fue muy cómico y nos le hicieron sacar un poquito de la tensión. Sí, claro. Es que de verdad fue muy espontáneo. Era de verdad. Muy, muy espontáneo. Como la guayaba y la tostada. Sí, de así. Literal. Literal. ¿Y sabes qué me encantó? Gloria. Gloria se fue y dijo, esa no es mi bronca. De repente. Yo ahí no me meto. Sí, es exacto. Está en la toma cuando Ada le está hablando así de le doy la palabra a Vivi Gaitán y Gloria atrás de yo me voy. Yo ya me voy. Ese no es mi problema. La pareja está aquí. Tenemos un correo electrónico para los que quieran mandarnos sus datos. Aquí está en pantalla. Es el show por sky arroba es más punto com. Empiecen a mandarnos y son, recuerden, tienen un gran sueño que es lo principal y son amigos que puedan cantar y bailar. Esto el 7 de octubre porque ya nada más nos quedan tres semanas de sangre de mi sangre y comienza ahora sí esta nueva etapa. Así que los invitamos. 7 de octubre, puerta 5, Televisa Santa Fe. Nos esperamos aquí. Vengan. Aquí están. Y yo rápidamente quiero agradecerle a Wanda, a Meiro de nuevo por vestirme. A ver, chicos. ¡Qué guapas! ¡Papis! Muchas gracias. Un beso. Chicos, si yo fuera público ya me hubiera salido. Y yo hubiera pedido que me devolvieran la entrada. Les voy a poner una dinámica que se me ocurre ahorita, que también es una clase que tomé, que creo que se las dije a Saúl y a Edgar un día. Se llama Giverish. Y también es una clase que me dio Sergio Jiménez. Y es lo que están ustedes ahorita, que se caracterizaron, es sin palabras, demostrarme que está pasando algo. Y yo como público, adivinar o decirles, bueno, no vamos a hacer público, pero vamos a ser chula y yo, vamos a adivinar, y el público que nos está viendo en Sky, si sí era lo que nos estaban diciendo. Me van a hacer una escena cada uno, rápidamente, puede ser una llamada telefónica, puede ser que les dijeron en la llamada telefónica que un familiar murió, puede ser que les dijeron que se les declaró el novio, puede ser un monólogo que chocaron, puede ser que les robaron el coche, o sea, muchas cosas. Todos van a hacer la misma dinámica, van a descolgar el teléfono y les van a decir una noticia. Y yo tengo que saber qué noticia les están diciendo. ¿Ok? Sin palabras. Pueden hacer, pueden emitir sonidos, que eso es el gibberish. Emitir sonidos puede ser un... No estoy diciendo palabras, pero estoy emitiendo sonidos. Se vale. Eso es el gibberish. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo para que si quieren se ponen todos de un lado, uno por uno. Padrísimo, la verdad que está muy padre. Luego me encantaría, porque sí les veo a muchos potenciales, me encantaría como seguir haciendo estas mecánicas si a ustedes les gusta. Gracias, gracias a todos en casita por habernos acompañado. Un aplauso a todos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. De pronto a las cuatro. Enloquecieron eso. Enloquecieron. Porque eso no le hicieron cuando se les vio las cosas. ¿Por qué? Entonces, No. No, No. No.